hola amigos photoshopperos galácticos creativos como están soy nicolás hoy vamos a ver cómo descargar descargar y usar bien en realidad una imagen transparente que te aparece con fondo negro porque muchas veces pasa y me han pasado a mí muy seguido que encuentro una imagen como está muy buena y digo bueno le voy a usar en photoshop y cuando la llevas está con fondo negro mira por ejemplo la gente acá encontré esta y la gente hace así clic derecho o uno hace así yo lo he hecho también no y si bueno copio la imagen a copiar imagen vas a photoshop creas un archivo nuevo esto está bueno cuando creas un archivo nuevo después de copiar una imagen está bueno porque te mantiene las propiedades de las dimensiones de lo que copiaste en este caso estas son las dimensiones lo que copié recién acá está cuando yo pegue lo que copié me lo pega justo en el tamaño entonces bueno copié la imagen esa y está en la memoria virtual sería esta pegar y ahí se pegó el archivo pero es como que digo bueno pero para 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 si yo o sea estoy viendo que tiene transparencia me estás cargando y es png no cuando lo copias y venís acá decís bueno no y ahora que hay que recortarlo que bajón bueno la solución te voy a decir dos cosas primero cómo se soluciona y después qué pasa si no lo puedes solucionar o sea la solución manual que de paso aprendes herramientas nuevas te va a venir bien bueno mira acá está la imagen clic derecho abrir imagen en pestaña nueva sería lo ideal acá está la imagen y fíjate esto que interesante con respecto a otros vídeos que te enseño algo parecido a cada que tiene el fondo de color así como transparente típico de png como de photoshop esos cuadraditos y cuando entras a ver la imagen está gris entonces puede que pienses pero para esto tiene fondo de mentira un falso png no así es como debería verse una imagen con fondo transparente o png en este caso queda como grisecito espectacular y de hecho lo podemos comprobar clic derecho guardar imagen como acá podemos verlo y vamos a cerrar acá para que no moleste a voy a hacer esta imagen mira este fotomontaje dentro de poquito así que o si no buscar en el canal que ya debe estar bueno mira acá podemos ver que dice png mira vamos a concentrarnos acá acá dice png quiere decir que el archivo es real que es png así que acá vamos a ponerle vengadores venga logres está guardar ahí se guarda el archivo y lo que voy a hacer es ahora lanzarlo directamente acá un por por al lado de la o no si quieren lo lanzó acá encima acá mismo encima a esta lo lanzó encima del anterior listo y ahí podés ver como un archivo que lo copié y lo pegué ahí se ve con el fondo negro sin embargo el que descargue a mi computadora y después lo lanzó a photoshop tanto un archivo nuevo como uno ya existente como el de ahora mantiene el fondo ahora esta mira mantiene el fondo transparente entonces apa esto lo que es lo que vos querías listo la imagen es transparente así que no hay problema así que esa es la forma correcta acordate descarga el archivo en tu compu cuando querés una imagen transparente lo descargas en tu compu asegúrate que diga png y fíjate que tenga esa esa condición no es como que a ver si a casa es como que acá está como con este está este fondo transparente y acá tiene como ese fondo gris esto a mí me da todo el indicio número uno fondo con transparencia acá es y bueno puede ser acá fondo pleno bueno ahora sí clic derecho guardar como te aparece como png listo es png de una de cabeza pero si te guardas un archivo y resulta que te aparece de esta forma igual y es el archivo que vos querías mira lo que voy a hacer para que elimino todo esto mira lo que voy a hacer lo que yo te recomendaría que hagas y antes de pasar de tema este archivo este archivo esta imagen viene como un objeto inteligente si vos quisieras hacerle alguna modificación sería un poco difícil así que mi consejo acaba un consejo clic derecho toca sacar rasterizar capa y ya no es más objeto inteligente puedes hacerle varias modificaciones eso te lo digo por las dudas por si bueno no lo sabías o tenés algunas complicaciones en ese sentido ahora sí eliminó este eliminó este y dejo este puede que copias una imagen la pongas acá y bueno no importa porque la que yo quiero o no conseguiste esta imagen es la única que tenés y tenés que borrar ese fondo negro molesto te va a mostrar una herramienta súper súper útil mira lo que voy a hacer yo voy a usar la herramienta varita mágica acá está pero este fondo está lleno como de muchos colores entonces fíjate voy a bajar la tolerancia tengo un vídeo en el canal sobre la tolerancia tolerancia mágica esto viene por defecto en 32 y también por defecto este de contiguo quiero mostrarte sin tocar contiguo y haces clic en algún lugar va a elegir donde hagas clic por ejemplo acá en negro hago clic acá bueno me va a elegir donde existe negro en toda la imagen esto realmente un bajón si yo tocó acá contiguo lo activo y tocó acá me elige solamente negro o sea es como que hago tocó clic y todo lo cercano que está a este color donde dice clic me lo selecciona por eso el negro este está seleccionado si ahí ves cómo lo estoy haciendo bien esto lo que yo te quería decir pero qué pasa acá estoy seleccionando más de la cuenta fíjate estoy estoy tomando partes que no debería porque porque esta tolerancia dice que justamente sea más tolerante o sea si hago clic acá para que vuelva o sea clic acá como tiene más tolerancia va a empezar a chupar parte como a tomar parte de esta zona de acá que existe un poco de negro entonces cuál es la solución a esto para que deseleccionó todo y lo que yo haría sería bajar la tolerancia a 5 y ahora si acá dejó apretado el de sumar selección acá arriba entonces tocó ahí tocó acá tocó acá acá abajo y ahí y ahora como la tolerancia es menos no está tomando más cantidad hacia este lado y esto es bastante útil fíjate acá no se mete hacia acá adentro como me lo hacía antes buenísimo y acá lo respeto un montón más esto podría como jugar si quisiera o sea subir o bajar la tolerancia en cada momento que hago clic y ya está podría borrar con suprimir o crear una máscara de capa que yo prefiero hacer máscara de capa pero para este caso sólo voy a suprimir ahí está y suprimí y listo borré ese fondo en este caso negro que siempre te pasa cada vez que copias la imagen directo del navegador y la pegás en photoshop esta sería como una especie de solución adicional a la solución ideal que es descargar la imagen y volcarla acá en photoshop así que esa es la forma amigos si este vídeo te resultó útil compartilo porque seguro que alguien más tuvo este problema estoy segurísimo es súper súper común este problema así que que lo soluciones fácil acá con conmigo con nosotros con los creativos galácticos y bueno nada te espero te espero ver próximamente suscribite compartí comentá toda la historia que vos ya sabes siempre no hace falta que lo diga vos lo sabes vas a encontrar vídeos increíbles espectaculares espero en los próximos chao chau chau